Nuevamente allí al circuito donde hablan los pilotos está el mexicano, Checo Pérez. Checo, felicitaciones, muy buen trabajo, así que uno o dos para el equipo nuevamente. Se arrancó como estimabas, ¿no? Cuando se pueda ganar, se gana, y si no, sumar los mayores puntos posibles. Sí, exactamente, eso era lo importante el día de hoy. Yo creo que se comprometió mucho nuestra carrera con el safety car tan temprano. Tuvimos que hacer un instinct muy largo en el neumático duro. Pero bueno, en general fue un buen día, un día positivo, y un día con el que estoy satisfecho. Yo creo que no había mucho más. Nos podían haber salido quizá peor las cosas, pero hemos dado un paso hacia adelante, ¿no? Y hoy me he sentido más conectado con el auto. Sí, además no terminaste con una gran diferencia con Max, y tuviste una penalización. Tuviste que trabajar un poco para cuidar que Charles Leclerc no se te acerque. Sí, bueno, era empujar al máximo, ¿no? Era importante hacerlo y lo pudimos conseguir bien. Bueno, eso quería remarcar, ¿no? También, de hecho.